Este es el piso azul. Una invitación a encontrarnos. A conversar de seguridad. Esa seguridad que necesitamos para nuestro país. Para nuestras obras. Yo me comprometo a estar atento. Pensar en la seguridad de mis compañeros. A que la seguridad sea intransable en nuestra obra. Yo me comprometo a sumar a mi empresa. Para que este 5 de noviembre nos sentemos todos a conversar de seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción.